La comida no me traía nada, compré una empanada chiquitita para comerme la media mañana y que será eso lo que me preparé más tarde, para hacer panores, no me da el culo. La comida no me traía nada, compré una empanada chiquitita para conmigo. La comida no me traía nada, compré una empanada chiquitita para conmigo. La comida no me traía nada, compré una empanada chiquitita para conmigo.